Bienvenidos a la ciberescuela. Hola, bienvenido a la ciberescuela. Soy Ana García Lozano y estoy aquí para acompañarte en tu aprendizaje y para que juntos descubramos el maravilloso mundo de Internet. En este viaje virtual también vamos a descubrir cómo Internet se ha convertido en la mayor ventana abierta al mundo de la historia de la humanidad. Internet nos permite comunicarnos e informarnos absolutamente de todo lo que deseemos. Es una herramienta fundamental que nos enseña a vivir mucho mejor y de manera mucho más cómoda. Puede que todo lo que te estoy contando te suene como un cuento lejano, algo de otra generación a la que quizás pienses que ya no perteneces. No te preocupes más. Hoy voy a demostrarte que no es así porque juntos vamos a aprender grandes cosas de una manera práctica y entretenida. Lo primero de todo voy a presentarte al ratón. El ratón va a ser nuestro mayor aliado porque a través de él vamos a poder transmitirle órdenes a nuestro ordenador. Se llama ratón porque su forma nos recuerda ligeramente a la de un roedor de verdad, aunque tranquilo, que este ratón está totalmente domesticado y hace exactamente lo que le mandamos. Usar un ratón es tan sencillo como utilizar el mando a distancia del televisor. Bien, este es... Bien, este es...